... Los trabajadores de Radio León no salen de su asombro... ...después de que este lunes accediera a los estudios... ...un hombre de unos 50 años armado con un cuchillo de grandes dimensiones... ...e hiriera a uno de los periodistas de la casa... ...el suceso tuvo lugar minutos antes de las 12 de la mañana... ...cuando aprovechando la entrada a las instalaciones de otro trabajador... ...logró acceder hasta la redacción del medio... ...allí tal y como refleja la grabación de las cámaras de seguridad... ...que se han facilitado a la policía como prueba... ...el hombre ya detenido accedió con la mano en el interior de su chaqueta... ...mostró el arma y se abalanzó sobre una de las trabajadoras... ...que logró zafarse de él... ...el resto de los compañeros lograron reducir al hombre... ...momento en el que hirió de carácter leve en un brazo a uno de los periodistas... ...el alcalde de León, Emilio Gutiérrez... ...acudió minutos después del suceso a las instalaciones de Radio León... ...para mostrar su apoyo a los trabajadores... ...el jefe de la policía local, Martín Muñoz... ...también acudió al lugar del suceso. ... 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